En Guatemala, el Congreso de la República aprobó el Decreto 13-2017 para fortalecer la prohibición de que menores de edad puedan contraer matrimonio o unión de hecho, sin excepciones, pues según la vieja ley se podía permitir el matrimonio de un menor de edad por razones fundadas. Ahora, esa posibilidad es nula, pues el nuevo decreto establece que Prohibición de contraer matrimonio. No podrán contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna el matrimonio de menores de 18 años de edad. Entretanto, en El Salvador, según la normativa vigente desde 1994, un adulto podía contraer matrimonio con una menor de 18 años en caso de que ésta estuviera embarazada. Y si contaba con la autorización de sus padres, ahora con las nuevas reformas al Código de Familia, ese inciso queda derogado. En ambos casos, se busca evitar las alarmantes cifras de embarazos en menores de edad y otros factores de riesgo para las niñas, como el casarse con su agresor tras ser víctima de una violación. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, en 2015, un estudio realizado por el Ministerio de Salud y las Naciones Unidas sobre embarazos adolescentes reveló que el 50% de las menores entre 10 y 17 años fueron violadas y después obligadas a casarse con el agresor. ¡Gracias!